Un voraz incendio que necesitó de no dados esfuerzos para ser controlado. Una emergencia que casi le cuesta la vida a tres valerosos bomberos. Renzo Miranda fue uno de ellos. Se nos informó que había unos niños atrapados en el tercer piso. Y bueno, pedí la autorización para que se me asignara un equipo de trabajo para poder hacer búsqueda de rescate. Es hasta el tercer piso de este edificio, ubicado en la cuadra 23 de la avenida Aviación en el distrito de San Borja, hasta donde ingresaron estos valerosos bomberos para poder rescatar a personas que habían quedado atrampadas. El último viernes se registró un incendio de grandes proporciones. Estamos en el segundo piso haciendo búsqueda de rescate con una línea, había un equipo con una línea de protección. Y mientras estábamos rompiendo puertas para poder ingresar y hacer búsqueda de rescate en los departamentos, nos dan la orden de poder salir. Fue al intentar salir del lugar que una enorme pared de fuego se cruzó en el camino de los hombres de rojo. No se había colocado una escalera que llegaba justamente hasta el segundo piso, teníamos que bajar simplemente un metro, metro y medio, para poder llegar a esa escalera. Pero lamentablemente, este, cuatro fue el primero para probar todo el sistema y lamentablemente la cuadra se rompió. Y caí tres pisos. Gracias a Dios estoy vivo, gracias a Dios estoy vivo. Yo me he iniciado, porque era para poder romperme la espalda, creo que caí con el equipo completo, qué sé yo. Residentes de la zona resaltaron la loable acción de los bomberos del Perú. Sí, me parece muy bien, ¿no? Ellos han podido hacer todo lo posible para apagar el juego. Claro, uno se cayó, sí, y dos, tres más también humo, se intoxicaron, sí. Renzo Miranda se encuentra internado en el hospital Rebagliati, a la espera de un diagnóstico que le indique los daños tras la caída.